Música Desde la mañana y desde el ventanal Parece un gran fantasma la ciudad Hay un gran concierto por la televisión Maldición, qué tonto he sido yo Enciendo un cigarrillo me trato de calmar Resulta tan difícil olvidar Te entregué mi vida Llamé sin preguntar Y al final Me dejas y te vas Hoy Y tú Me engañaron Música Seis de la mañana No pude descansar De vuelta a la oficina A trabajar La gente en sus problemas No sabe a dónde va Y yo estoy A punto de llorar Hoy Hoy Solo en la ciudad Con los recuerdos a mi lado Que tan solo me hacen daño Hoy Solo en la ciudad Juntas de sucio y has ganado El amor El amor Y tú Me engañaron Hoy Solo en la ciudad Con los recuerdos a mi lado Con los recuerdos a mi lado Que tan solo me hacen daño Hoy Solo en la ciudad Juntas de sucio y has ganado El amor Y tú Me engañaron Música Música